navidad es época de ofrecerle nuestra gratitud a quienes han creído en este proyecto gracias a todos aquellos que han construido junto a tele pacífico noticias una historia más cerca de la región gracias feliz navidad y que el 2018 sea un año exitoso bendecido y en paz les desea tele pacífico noticias y